Desde los 20 años Exacto, yo también desde muy joven Yo creo personalmente que yo Yo creo personalmente en mi caso como no, como siempre me he mantenido activo ni siquiera se di cuenta en que momento, sabes ahora te arrepiento y voy a caer en el chaburruto ok, al rato voy a quitar el chaburro bueno, mi modo, es lo que me toca pero no, no, no voy en contra de me explico y además cuando estas con un grupo que personalmente tenemos como las ideas afines nos divertimos y no nos está preocupando cuanta edad tenemos, sencillamente tenemos trabajo, somos activos y podemos hacer una gran serie como esta, la verdad en mi caso no, que tome terapia así de mantenimiento, no es porque creo que la necesite por mi transición en la edad no sé mis compañeros si lo necesito es la que nos conozca en esta intervención todos somos amigos gracias por ser mis amigos que groseros son requiero lo dicho quédate con la primera parte gracias 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 gracias